El pasado 8 de febrero, a través del monitoreo de las cámaras de videovigilancia, despachadores del C2 Oriente detectaron el paso de una camioneta de redilas, que se introduce en el estacionamiento de la unidad habitacional Fuerte de Loreto, del cual desciende un sujeto. Metros más adelante, este aborda un automóvil para removerlo y en su lugar es estacionada la camioneta de redilas. Al lugar, arriba un nuevo vehículo, del cual descienden otros sujetos que quitan las placas de circulación de la camioneta y las cambian por otras. C2 Oriente alertó a los elementos en campo para efectuar su detención. Al llegar al cruce de la avenida Circunvalación y Morelos, la camioneta y el automóvil son interceptados por los uniformados, deteniendo a sus tripulantes. Un tercer vehículo, cómplice que los acompañaba, intentó escapar introduciéndose nuevamente en el estacionamiento de la unidad. Sin embargo, también es alcanzado por los elementos policiales. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público. El Ministerio Público La camioneta y 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 el Ministerio Público